Llegó Rojas Pinillas, le dieron parte y esas cosas, y digo, salir adelante los que voluntariamente quieran ir a correr. Nunca sentí miedo. Había mucha gente que mataban en el reyano, muchos soldados. Digo yo, a mí, para que me maten por la espalda, mejor me voy por una lebra. Él sí se arrepintió porque no tenía novia cuando dijo que se iba para Corea. Le dijeron que no se podía quitar, que usted tenía que ir.